Hace rato que te noto curiosa, parece que estás buscando que yo Te pide y te de de lo mío, que te quite el frío, bebé Hace rato que te veo poqueteando, yo tirando lo sabemos los dos Que cuando caiga la noche de seguro Yo me curaré, con mis brazos yo te amarraré, en la noche no te soltaré Esta vez voy a ser yo, dueño de lo tuyo Yo me curaré, con mis brazos yo te amarraré, en la noche no te soltaré Esta vez voy a ser yo, dueño de lo tuyo Ahora soy yo, dueño de lo tuyo, dueño de todo Cuando estoy contigo no importa el reloj, no importa quien llame, solo estoy pa' ti Cuando mueves así Ahí es que yo entro contigo en acción, mis manos rozando, causando fricción Relájate niña, suelta la atención, cuando estás conmigo no te preocupas Todos, tú y yo, prendiendo el fuego que tenemos Todos, tú y yo, prendiendo el fuego que tenemos Me curaré, con mis brazos yo te amarraré, en la cama y no te soltaré Esta vez voy a ser yo, dueño de lo tuyo Yo me curaré, con mis brazos yo te amarraré, en la noche no te soltaré Esta vez voy a ser yo, dueño de lo tuyo Tú y yo y quemaste esa curiosidad, te pillé y te atrapé en la oscuridad Subí el volumen duro, duro del radio, el bajo acertando y el fai que te vi Ahora somos dos, tú y yo, prendiendo el fuego que tenemos Dos, tú y yo, prendiendo el fuego que tenemos Hace rato que te noto curiosa, parece que estás buscando que yo Te pillé y te doy de lo mío, que te quite el frío, bebé Hace rato que te veo con que te ando, lo tirando lo sabemos los dos Que cuando caiga la noche, de seguro Me curaré, con mis brazos yo te amarraré, en la noche no te soltaré Esta vez voy a ser yo, dueño de lo tuyo Yo me curaré, con mis brazos yo te amarraré, en la noche no te soltaré Esta vez voy a ser yo, dueño de lo tuyo Oye, matando la curiosidad, desde el día que te di Sube, 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 sube que era para mí Justin Chiles, J. Chiles, La Promesa Sky, rompiendo, Bosti Puerto Rico, Colombia, el mundo entero Dímelo Sky, dímelo Bosti Oye, esta es nadie Sky, rompiendo, Bosti Federico, la plana de laución Y ahorita fue sube explosiva Y ahorita fue cremoso 1.7